Ya es de conocimiento popular que cartones, latas, vidrios y algunos tipos de plásticos son materiales que pueden ser reciclados, pero que aceites y neumáticos también lo sean, aún es algo desconocido por la mayoría de las personas. Hoy día en Chile se generan aproximadamente 140.000 toneladas de neumáticos fuera de uso. Eso equivale, en términos prácticos, a un cerro Santa Lucía al año. Si consideramos que recolectamos cerca de 600.000 litros mensuales y un litro de aceite contamina más de 1.000 litros de agua, ustedes pueden hacer sus matemáticas para ver cuál es la contaminación en fosas y agua es un recurso totalmente escaso actualmente. No es lo mismo disponer un neumático en un vertedero. Sé que va a estar ahí 600 años probablemente y no se va a desintegrar. Creo que no puede existir ningún proveedor, ningún productor de neumáticos. Hoy día que no sepa cuál es el destino final de su neumático. Falta información, hoy día la gente no sabe que el aceite vegetal, el aceite de freírse recicla. A nivel de restaurantes logramos reciclar entre el 30 al 40% del aceite comprado, usado. Ahí naturalmente tenemos muy buena tasa. Pero en lo que es a nivel domiciliario aún estamos muy muy bajos, menos del 1%. Con un sinfín de oportunidades de segunda vida y a pesar de que son altamente contaminantes para el medio ambiente, la revaloración de estos productos se ha convertido en una alternativa sostenible. Este aceite es recolectado de Arica Punta Arenas, donde lo traemos aquí a nuestra planta en Lampa, donde parte un complejo proceso de purificación y refinamiento. Ahí le quitamos el agua, la impureza y varios temas químicos para mejorar sus propiedades, hasta generar la materia base para generar el biocombustible o biodiesel. A través de un proceso de trituración mecánica vamos reduciendo el tamaño neumático y vamos separando las fibras textiles del caucho y las fibras metálicas. Luego pasan por unos tamices y diferenciamos en distintos tamaños y granulometrías para llegar al productor final y dependiendo del uso que se requiera de esta materia prima. Estos productos son utilizados básicamente para la fabricación de canchas de pasto sintético, para la fabricación de plazas, juegos infantiles, para la fabricación de pistas de recortán, pisos de superficie deportiva con gimnasios indoor, muebles hechos en caucho, maceteros han hecho algunas personas, en fin, un montón de otros productos que son moldeados. Para reciclaje de aceite a nivel domiciliario, lo que tienes que hacer es, junta el aceite después de freír, deja que se enfríe y reutilice una botella, idealmente la misma botella donde viene el aceite. Llena esta botella, espera que llegue a un nivel alto y llévala a alguno de los puntos limpios. Servicio gratuito, no hay excusa para no reciclar.